Pues bueno, está el semáforo en rojo, pero yo no lo respeto. Si el pañuelo ya no se lleva en que salga rojo. Puede salir de todas maneras ya el pañuelo. Bueno, vamos para la casa. Lo hemos pasado bien, vamos comido. Vamos, bueno, vamos a estar de jarana. Vamos a estar con los amigos. Y ya está. Y mira, ya está amaneciendo, ¿sabes? Nene, ¿tú haces qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo van los niños? Mira, camarero. Una de mero. Una de mero. Bueno, pues está amaneciendo. Claro que no, ya no, ya no es que esto se ha acabado. ¿Ya está? ¿Lo has pasado bien visto? Fenómeno. Único, el cumpleaños este. Pues eso es lo que importa y eso es lo que te va a llevar, ¿sabes? Di que sí, poli. Y ya está. Y se ha acabado, ¿sabes? La verdad. Claro que yo quiero saber dónde está la requetona. ¿Sabes? Y ya está. Entonces, ¿cómo ha ido el concierto, barrio? Hemos recaudado... El barrio no, chavo. Eso, me he equivocado. El chavo, el chavoli. ¿Cuánto dinero hemos conseguido, chavo? Chavo, pues... Tenemos... Tenemos... Tenemos todo el verano todavía. A lo mejor son 3 o 4 millones. Bueno, ¿y el próximo concierto dónde es? El próximo concierto vamos para Almuñaca. Y de Almuñaca nos vamos a Mónaco. Ole. ¿Qué pasa, Seba? Venga, vamos. Venga con ellos. ¿Dejo de grabar? Dejo de grabar, sí. Que parezco el de callejero. Y yo pensando que lo estoy grabando y todo.